Ensalada arcoiris con vinagreta de miel. Los ingredientes para una ensalada son los siguientes. Para la ensalada necesitas... Col morada, media pieza. Pimiento rojo, una pieza. Pimiento verde, una pieza. Pimiento amarillo, una pieza. Zanahoria, cinco piezas. Cilantro, diez ramitas. Para la vinagreta necesitas... Miel de abeja, tres cucharadas. Mostaza dillón, una cucharadita. Aceite de oliva, media taza. Vinagre blanco, un cuarto de taza. Pimienta negra molida, un cuarto de cucharadita. Sal, media cucharadita. Para la ensalada el procedimiento es el siguiente. Retira el rabo del pimiento rojo. Quita las semillas. Corte en tiras delgadas y reserve en un recipiente grande. Retira el rabo del pimiento verde. Quita las semillas. Corte en tiras delgadas y reserve en el mismo recipiente. Retira el rabo del pimiento amarillo. Quita las semillas. Corte en tiras delgadas y reserve en el mismo recipiente. Corta la cola en tiras delgadas y reserve en el mismo recipiente. Con un pelador de papas, retira la cáscara de las zanahorias, corta en tiras delgadas y reserve en el mismo recipiente. Retira las hojas del cilantro y agrega al recipiente. Mezcla muy bien todos los vegetales. El procedimiento para la vinagreta es el siguiente. En un recipiente pequeño, calienta la miel en el microondas por 10 segundos. En un recipiente grande, agrega la miel, la sal, la pimienta, el vinagre, la mostaza y bate con un batidor de mano. Agrega el aceite de oliva. Y sigue mezclando hasta que todo quede bien integrado. Vacía la vinagreta en una salsera. Sirve la ensalada. Agrega la vinagreta y disfruta con tu familia. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos.